El estreñimiento es un problema frecuente que la mayor parte de personas lo resuelven en unos días consumiendo más fibra o más agua, hidratándose mejor, a veces con un poco más de actividad física, a veces con algún suplemento que lleve fibra o incluso consumiendo algún tipo de laxante. Normalmente en pocos días soluciona el problema y suele ser un problema leve. Hay otras personas que tienen ya un problema de estreñimiento crónico, que siempre tienen dificultades al defecar, que tardan siempre más de tres días o que cuando van a defecar lo hacen con mucho esfuerzo, incluso a veces les puede doler y que se quedan con una sensación de que no se vacía el abdomen. Y en estos casos, pues es importante el investigar si hay causas subyacentes, si hay algún tipo de medicamento, si hay algún tipo de enfermedad que puede dar lugar a esta sintomatología y poder poner el remedio adecuado. En otras ocasiones, los síntomas y signos que nos encontramos pueden indicar gravedad, pueden ser síntomas de alarma y esto puede indicar que estamos frente a una urgencia, incluso una emergencia médica o incluso, aunque no lo sea, que haya alguna enfermedad importante por debajo de estos síntomas. Que el estreñimiento sea un síntoma o un signo que nos indica que hay algo más. Entonces aquí lo que voy a hacer es repasar unos cuantos síntomas y signos que nos pueden indicar gravedad o peligrosidad en este estreñimiento. El primer síntoma es un dolor abdominal intenso que además se va cronificando, que va aumentando intensidad, que es continuo y sobre todo si se va prolongando en el tiempo. Si es una molestia o un dolor que no es muy intenso, normalmente esto puede ser por el mismo estreñimiento, porque aumenta la necesidad de movimientos intestinales o porque aumenta el gas que hay dentro del intestino. Pero si este dolor abdominal es cada vez más intenso, pues puede indicar que hay una urgencia médica o incluso una emergencia médica. Puede ser una obstrucción intestinal, que puede ser por una impactación fecal, que sería el mismo contenido del intestino, es decir, las heces que en algún punto se vuelvan tan duras y compactas que obstruyan el intestino. Pero podría ser por otros motivos, por una cicatriz previa de una intervención quirúrgica anterior y que se vaya estenosando, es decir, estrechando el intestino y al final haya una obstrucción. Puede ser por una hernia que se estrangula, es decir, que hay un espacio a través del cual pasa el intestino, entonces se cierra y no puede pasar el contenido a través del intestino. Entonces hay diferentes tipos, pero esto también puede dar lugar a un dolor intenso. Después puede ser por una perforación intestinal también, es decir, que simplemente hay una ruptura del intestino por algún punto o incluso en el estómago. Entonces puede dar lugar a síntomas de este tipo con dolor intenso y que pueda ir con estreñimiento. También la apendicitis, que puede empezar con un dolor intenso, difuso y al final se concentra el dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Las diverticulitis, que son pequeños sacos que se forman en el colon, probablemente en la parte izquierda del colon, lo que llaman el colon descendente, que a veces se pueden inflamar y dar un lugar, dar lugar a un dolor abdominal que puede ser difuso, pero después se concentra en el lado izquierdo inferior del abdomen. Puede ir también con estreñimiento y un dolor cada vez más intenso, puede ser también por una pancreatitis, es decir, por una inflamación del páncreas aguda, que puede ser por el alcohol, puede ser por una piedra en la vesícula que obstruya, entonces se inflama al páncreas y da un dolor abdominal intenso que puede ir con estreñimiento, pero también se concentra en la parte superior izquierda del abdomen. Puede haber otras causas también como la isquemia mesentérica, esto es una obstrucción de las arterias que llevan la sangre hacia los intestinos para llevarles el oxígeno que necesitan para poder funcionar y los nutrientes. Pues si alguna de estas arterias se obstruye de una forma aguda, abrupta o de una forma crónica, pues puede dar lugar a un dolor abdominal cada vez más intenso. No voy a entrar aquí en las diferentes causas que hay de esta situación, de esta isquemia intestinal, pero puede hacer que el estreñimiento vaya asociado también con un dolor intenso abdominal. Un segundo síntoma son los vómitos intensos. Puede empezar la persona con náuseas, pero no solo con náuseas, sino que empiece a vomitar y que empiece a vomitar con intensidad, lo que se llaman vómitos incohercibles. Entonces, si esto se asocia al estreñimiento, a veces puede asociarse también a un dolor abdominal intenso que hemos comentado antes, pues puede indicar una situación de gravedad, como es deducible, como es lógico. Esta situación se puede producir por una obstrucción intestinal, que sea también por una impactación fecal, es decir, porque hay una masa de heces que han quedado densas, muy compactas y que obstruyen. O puede ser por otros motivos que ya hemos comentado en el punto anterior. Aquí pueden darse vómitos, que sean vómitos de aspecto normal, pero también pueden haber vómitos de bilis, es decir, con un aspecto amarillento o verdoso. Y también hay incluso vómitos fecaloideos, o sea que aparecen hasta heces en el vómito. Entonces está claro que esto es una situación de emergencia y que hay que ir rápidamente al médico o al servicio de urgencias. Un tercer síntoma es una distensión abdominal exagerada, es decir, que se hincha mucho el abdomen y esto puede ir asociado a los síntomas anteriores que hemos comentado, dolor abdominal o con náuseas y vómitos, o puede ser un síntoma aislado. Esto puede indicar también una obstrucción intestinal por un fecaloma o por otras causas que hemos comentado, de hernia, cicatrices o por tumores incluso. Y a veces la persona al principio puede indicar que tiene muchos ruidos intestinales, que esto es por la fuerza que intenta hacer el intestino para que progresen las heces. Pero puede llegar un momento en que diga que tiene una falta de movimientos intestinales, como si se hubiera paralizado el intestino, que realmente es lo que es posible que haya pasado y que diga que no tiene gases. Entonces esto puede indicar una obstrucción intestinal y después también puede ser la causa de esta distensión tan intensa un síntoma intestino irritable que muchas veces va asociado a estreñimiento, pero también puede ir asociado a diarrea o a alternar diarrea y estreñimiento. También síntoma de sobrecrecimiento bacteriano o también a gastroparesia, que es una parálisis de los movimientos del estómago. Entonces se retrasa mucho el vaciado gástrico y a veces da estos síntomas de hinchazón abdominal que también pueden ir asociados a estreñimiento. Entonces esto habría que investigarlo. El nivel de gravedad dependerá de la situación. Un cuarto síntoma es la presencia de sangre en heces. La sangre se puede presentar tal cual, en forma aparente, de color rojo intenso, o pueden ser unas heces negras, que son heces que llevan sangre digerida, que procede de una parte más alta del aparato digestivo del intestino, de la parte alta del intestino, incluso del estómago. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede indicar que hay un cáncer de colon o de recto o de ano. Dependerá de la sintomatología asociada y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a partir de los 50 años y sobre todo en personas que tienen antecedentes familiares, sobre todo si son de primer grado de cáncer de colon. También hay otras enfermedades y problemas que pueden dar lugar a estas rectorragias, como por ejemplo enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, o puede ser que sea por hemorroides o por alguna fisura anal o alguna pequeña herida. Que esto también es posible porque si hay estreñimiento, a veces la persona se esforzará mucho por defecar y puede hacer heces muy duras que en algún momento den lugar por el roce a hemorroides, incluso puedan dar lugar a algún tipo de lesión que pueda sangrar, pero sobre todo a partir de según qué edad y según los antecedentes personales y según la intensidad de esta hemorragia, habrá que investigarlo. Por supuesto, si es una hemorragia masiva, será una emergencia médica, pero si es una hemorragia reducida, igualmente habrá que investigarlo. Y si es una hemorragia muy reducida, pero es diaria y durante mucho tiempo, puede dar lugar a una anemia severa. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo con cuidado. Entonces este sería un punto también a tener en cuenta. Un quinto síntoma es la pérdida de peso inexplicada. Es decir, que la persona ha perdido peso de una forma significativa que llama la atención, pero no tenía ninguna intención de perder peso. Es decir, no ha hecho ninguna dieta ni ha hecho más actividad física de lo normal, entonces no tiene una explicación clara. Entonces esto puede indicar, asociado a estreñimiento, que pueda haber alguna causa orgánica, es decir, alguna enfermedad que ha provocado esto. Si esto va asociado a cansancio, lo que llamamos astenia y además pérdida de apetito, anorexia, esto es un síndrome constitucional y puede hacer sospechar que hay un cáncer. En este caso, lo primero que habría que valorar es un cáncer de colon y lo que se hace es una colonoscopia, es decir, meter un tubo a través del ano y el recto hasta el colon para mirar si hay algún tipo de cáncer o de masa que pueda ser el desencadenante de estos síntomas. Pero también puede ser otro tipo de enfermedad que pueda dar lugar a estreñimiento y también pérdida de peso y habría que valorarlo. Habría que hacer una serie de pruebas para descartar las diferentes causas. Un sexto síntoma puede ser presentar heces muy delgadas, es decir, heces que se van haciendo cada vez más alargadas. Entonces esto si se presenta de forma ocasional puede ser algo irrelevante, que no tenga ninguna importancia, pero si se presenta todos los días de una forma sistemática, que siempre las heces han cambiado y tienen este aspecto alargado, hay que valorarlo porque podría ser un cáncer de colon, que lo que hace es estrechar la parte final del tubo digestivo del colon y entonces por eso salen las heces con este aspecto. Entonces habría que hacer una colonoscopia. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si va asociado a pérdidas con sangre y además hay pérdida de peso y otros síntomas que ya hemos comentado. Pero de forma aislada también habría que valorarlo, sobre todo a partir de los 50 años o si tienes antecedentes de cáncer de colon. Lo que también es verdad es que esto puede darse en personas que tienen un síndrome intestino irritable. A veces hay cambios en el aspecto de las heces, en la consistencia, pueden cambiar de tamaño y no es debido a ningún cáncer, sino que es debido a al síndrome de intestino irritable. Un séptimo síntoma son los cambios en el ritmo intestinal. Me refiero a que puede ser que hayas tenido antes un estreñimiento y de repente este empieza a ser más severo o que tuvieras un estreñimiento y de repente empiezas con diarreas o que tuvieras un ritmo intestinal normal sin ningún problema y de repente empiezas a tener problemas. Entonces esto siempre hay que consultarlo, sobre todo si pasan más de siete días que tienes esta situación. Si eres una persona que está acostumbrada a tener estreñimiento, pero has consumido más fibra, has bebido más agua, has tomado algún suplemento de fibra incluso o incluso has tomado algún laxante, pero pasan siete días y sigues sin poder defecar. Entonces hay que consultar. No quiere decir que sea por una situación grave, pero es conveniente investigar a ver qué está pasando. Y esto es importante, sobre todo en ancianos, porque cuando empiezan con un estreñimiento o sobre todo si es un estreñimiento severo, pueden descompensarse globalmente y dar lugar a alteraciones de estado de conciencia, dar una sintomatología ya más diversa y más importante. Y entonces en estos casos hay que estar más al tanto y hay que ir con más cuidado. De estos síntomas que he comentado son importantes los tres primeros que he dicho de dolor abdominal intenso, con vómitos, con distensión, hinchazón abdominal intensa que van asociados al estreñimiento y a veces la persona te dice que ha dejado de expulsar gases y que nota que el intestino no se le mueve. Entonces esto puede indicar una obstrucción intestinal o alguna otra patología grave abdominal que sea una emergencia médica. Por supuesto, los otros síntomas también son importantes, la pérdida de sangre por las heces, las heces alargadas o acintadas que se pueden dar en algunas ocasiones, o estos cambios de ritmo intestinal que son extraños, con la pérdida de peso y todo esto que he comentado. Pero además también puede haber otros síntomas que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, si el estreñimiento va asociado a una fiebre, pero no tienes una gripe o una que pueda explicar esta fiebre, entonces esto habría que valorarlo. Si tienes este estreñimiento asociado a un adormecimiento de las piernas y de los pies, también hay que valorar que no haya un problema neurológico o alteraciones, por ejemplo, en la parte baja de la espalda, que sean espontáneas, con dolor intenso en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, o que sea como consecuencia de algún tipo de traumatismo, de algún tipo de golpe. Entonces esto habrá que valorarlo conjuntamente y habrá que profundizar para ver las posibles causas y que no haya algo realmente grave que pueda originar este tipo de sintomatología. Te dejo aquí un vídeo sobre el síndrome de intestino irritable que creo que te puede interesar y otros vídeos sobre temas de salud que también son interesantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.